Dramatización Dramatización Agua, agua, me estoy cediendo Agua, agua, al corte muerto Tanto vino el muerto de estar Tanto vino el muerto de estar Tanto vino el muerto de estar Yo me vuelvo a emborrar Agua, 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 agua Al corte muerto de estar Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, 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 ag